hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias posibles soluciones para cuando no puedes instalar actualización 2004 en windows 10 esta actualización es la nueva de mayo de 2020 bueno para ello yo te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que quédate lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir al buscador de windows vamos a escribir cmd ok acá arriba nos va a aparecer símbolo del sistema le damos clic derecho muy importante ejecutar como administrador luego nos aparecerá una ventana y le damos que sí entonces en esta ventana en negro vamos a proceder a colocar unos comandos los cuales están en la descripción del vídeo son todos estos comandos que están viendo acá lo seleccionamos lo sombreamos le damos copiar luego le damos clic derecho en la parte de arriba le damos editar pegar y le damos en enter cuando se haya ejecutado dicho comando procedemos al segundo comando que es el next stop clic lo copiamos y derecho editar pegar entonces este cuando coloquen todos los comandos que están viendo acá en pantalla recordemos algo le voy a decir algo antes de realizar este procedimiento pues cuando vayan a entrar al símbolo del sistema recuerden ejecutarlo como administrador para que todos los comandos funcionen correctamente cuando hayas terminado de hacer todo este procedimiento todos estos comandos va a cerrar esta ventana muy importante ir a inicio y reiniciar la computadora le da en reiniciar cuando se haya reiniciado pues verás que el problema se va a solucionar si no te llega a funcionar de esta manera pues vamos a ir a menú luego vamos a configuración entonces cuando estemos acá nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice actualización y seguridad ok luego en la parte izquierda izquierda perdón vamos a darle donde dice solución de problema solución de problema luego vamos a ir a la parte de abajo y vamos a seleccionar windows update cuando le demos en windows update le damos donde dice ejecutar el solucionador de problemas entonces acá como estamos observando va a aparecer detectando problemas debemos tener un poquito de paciencia para que termine este procedimiento acá esperamos esperamos espera espera con este procedimiento de seguro vas a poder instalar la nueva actualización de windows 10 entonces debemos esperar 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 acá dice inicial inicial inicializando el diagnóstico son varios procedimientos así que debemos tener un poquito o mucha paciencia entonces acá lo que vas a hacer es seguro como yo no tengo ningún problema pues a ustedes de seguro en versión detallada o les pueden dar allí y le dan en siguiente entonces este de seguro a ustedes les va a aparecer algún tipo de error entonces lo que ustedes tienen que darles seleccionar dicho error para solucionar el problema de windows update